Hola Eric, espero que estés muy bien, hoy sábado 27 de abril estamos acompañándote en este homenaje que te ayuda a tu esposa con mucho cariño al mejor estilo del mariachi juvenil de Colombia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno Eric, este es un homenaje bien especial, de parte de las cositas, de parte de las cositas también de pronto el máximo, y bueno vamos a ver unas ordenaciones bien bonitas bien especiales así que nada muchachos, cuando se hicieran, cuando estén listos, primero vamos a conocer Happy Verde, me acompaña con sus voces y sus palmas Happy Verde 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 Y que Dios te bendiga, y que tú tras muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que tú tras muchos años, y que Dios te bendiga, y que tú trasroller una canción. Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión, que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión, sus familias llegaron aquí a compartir nuestra gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mis felicitaciones, como más, muchos más, que más que te cuide, que te cuide bastante, ¿por qué? Porque de mi parte, y yo te voy a cantar tu besión, y te deseo mucha felicidad. ¡Fuertes aplausos! Vamos llamadas, señoras bonitas, en este homenaje, con mucho cariño a alguien. Antes de pasar a la canción de Reina, quiero que por favor le diga que amor se la digo. Que amor, te la dedico. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y en todos los instantes, Mientras pueda latir mi corazón. Mientras pueda latir mi corazón. Mientras las flores, de mi amor, de mi madera. En el verano, aumentará el calor, por mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, te dará tu vida una nueva ilusión. Y en el verano, detrás el fuego, de mi corazón. ¡Fuertes aplausos, mi amor y Dios! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos, mi amor y Dios! ¡Fuertes aplausos, mi amor y Dios! Y a veces besita, 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 besita. Si nos pecan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos pecan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. No creo que podemos ir El nuevo anoche Y de un nuevo día No pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si usted va Buscar a los sufrimos Cerca del cielo Si usted va Para ir con las nubes Y de un nuevo anoche Y de ahí Juntito a los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si usted va Te quiero con el agua No corazón Me despido a la voz Si no se la Esa es la plaza de la herida Y ahora sus aplausos, bueno seguimos de canciones, bueno Médic, quiero que te doy un segundo por aquí por favor venga Venga para la cámara, a mí me dijeron por ahí que se le gustaba cantar Superdama, mentira Él se le gana muchachos, para el rey, sí señor, oiga mañana cantar ahí bien bonito Bueno Médic, para cantar esa nación, para ese derecho, respira profundo y déjela salir Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muero, que te vas a quedar Dirás que no me quisiste, pero te vas a estar muy triste, pero si te vas a quedar Con mi miedo y sin mi miedo Hago siempre lo que quiero Y para que no te haya No tengo adorno a mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Oiga, aplauso a mi reina A mi reina Oiga, aplauso a mi reina Oiga, se llama o no se llama a mi reina Se llama a mi reina Se llama a mi reina Ahora que te lo que es la moderna, se llama a mi reina Una piedra desde el zapato El senillo que me destino Ella podía escogida y iba a grabar También me dijo un mariachi Que no hay que llegar el dinero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley La asociación No te controlo mi reina Ni nadie quien me comprenda Pero si lo hicieras Gracias, señora Pásame un benito a él Y por favor que se escuse Fuerte, fuerte La profesora Villarón Deba aquí enfrente y hasta aquí nomás Este es el momento Le regalo sus mensajes, sus palabras Que le quiere decir a las cositas Que le quiere decir a todos los que lo acompañan Me quiero separar Que le quiere decir a todas las cositas Lo que también le Que le haces A ustedes desearles agradecerles por este espacio y el tiempo. Yo siempre he dicho a todos que lo más importante es el tiempo, porque es lo que uno tiene para decir la madre. ¡Bravo! 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 Y me di conmigo y por todos nosotros una papilonia. ¿La suena a tu hijo? Y mis regras. ¡Bravo! 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 Primeramente, agradecer a Dios por este día y por ese paso compartirlo con ustedes. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¿y quién? ¿Dónde está el Rene? ¿Dónde está el Rene? ¡Bravo! ¡Bravo! Regalémosle un fuerte aplauso al Rene, que está compriendo a Ana. ¡Vamos! 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 Tu silencio y tu viento El aplauso tiene bonito Si se pone ¡Vamos! Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos, y ya no me lleva mi padre la mano, solamente se busco mis cerros. A mí vení los recuerdos de niño, cuando una estrella se llama, como un recuerdo de mi padre, que con ella se sonreía, mientras no me miraba. Años venían despacio primero, porque la actitud avanzan, como quería ser grande recuerdo. Para no quedarme en casa, y acompañar a mi padre muy lejos, cada vez hasta el fin del mundo. ¡Gracias! Porque mi padre es muy fuerte, es muy inteligente, es muy fuerte ninguno. Hoy no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se vean cubiertos y erudas, sus manos y de nieve sus cabellos. ¡Oh, Señor, de tener el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo! ¡Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno! Y cuando se canse no llegue a tus pasos, yo quiero servir, los cuides. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, ¿qué vas a decir en él? ¡Solo! 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 ¡Vaya! Vamos a hacer una cosa porque siento que estamos muy desiguales. ¿Vamos a decirlo así? ¡Sí! Necesito por favor 15 damas que nos inviten a bailar a los dos de apedecitos de canción. Y vamos con una canción bonita. ¡Solo! 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 Ya, 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 ya! ¡Solo! U ganó de flor de champán, te venimos a bailar, tus amigos y valientes. Cómo he una sonadora más que deberíamos acerder la canción de todas, todas y redes... Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años que vas a cumplir, y la ríe en los años de vida. Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años que vas a cumplir, y la ríe en los años de vida. Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años de vida. Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años de vida. Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años de vida. Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años de vida. Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años de vida. Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años de vida. Que las radios que el sol le domine, que la vida siempre me sonría, por los años de vida. Que las radios que el sol имеют, que las radios que es el sol no s況. aquí detrás de este caballero, por favor, ahí detrás, aquí nos pasamos, ahí, ahí, cuida vamos, cuida vamos ahí, venga para acá, qué es lo que se va a hacer ahí detrás de este muchacho, eso, aquí más, venga para acá, se va a hacer aquí detrás de este muchacho, mira, aquí detrás de él, por favor, qué es lo que trae por acá, mira, cuida, cuida, se va a hacer ahí, listo, venga para acá vamos, vamos, sí, eso, agarras ahí, caminas ahí, se va a hacer ahí, listo, ahora, agárrense fuerte de la cintura, no queremos accidentes, eso, agárrense fuerte de la reina, listo, agárrense fuerte, listo, agárrense que se ve esa parte, listo, así, que esto es, reglivos, un, dos, tres, dos, siempre tú la fiesta, esta noche voy a beber, siempre también y sin nada, la regolera se ruche, se ruche, se ruche, que estoy entiendo y se ruche, se ruche, se ruche porque soy un que le hacha, clava, 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Eso sí. Mis amores, se me van a hacer la ayuda del mariachi. Pasen acá, me vengan. Eso sí. Vamos con el paso del mariachi. A ver quién suena por el tío. Ya está, dice. ¡Mariachi! ¡Como el entero londero! Muy difícil. Otra vez. ¡Mariachi! ¡Como el entero londero! ¡Mariachi! 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 Y me despierto, y en mis sueños te contemplo Yo te digo voz Venta de no ser timida, rompe el sabor Ronda el sueño con la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora Y en mis días y en mi noche Y así me duero y me despierto Y en mis sueños te contemplo Yo te digo voz Y así ¡Ay, chiva vida! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Siempre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! Damas y caballeros, muchas, pero muchas gracias De esta manera que terminamos esta jornada Y esperamos haya sido totalmente Suena para Eric Antes de irnos, güey Si hay alguna canción que le guste Que quiero escuchar Con mucho gusto se le complace ¡Oh! Hay una de especial Aprovechándome ahí El ambiente se presta La recocha se presta Hay una canción en especial Que nos sale ¡Piedra! ¡Piedra siempre! ¡Piedra! Y nos sale original ¡Piedra! ¡Piedra! Dígame más Si ustedes me lo permiten Las hago un short de mariachi ¡Piedra! 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 Esta canción es bien suena Porque nos sale bien Bien parecida a la original ¡Piedra! Pero bien parecida ¡Piedra acordeón! Oigan Seguimos ensayando esta canción Para este preciso momento ¡Piedra! Así que vamos a ver ¿Cómo nos sale? ¡Piedra! 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 Bueno, ustedes bien la muchachos ¡Piedra! 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 por la vida de mi vida hasta la letra pero que nos creemos hacer bien, no? por la vida de mi vida ahora si a los muchachos cuándome tu asunto y mientras tanto y yo te seguiré ahí está por la vida de mi vida no me quedo aquí para que sea algún día que tú quieras volver y me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad para que cuando te no me encuentres te extraño y se acrolla y nunca más dejarnos probablemente esta batalla no ha sido que quieras estar demasiado se me olvidaba que aquí es terminado que muy mejor te das que la única me quisiste soy volvido otra vez soy volvido otra vez que solo yo te quise ay que ya no se acuerdan el grano se hace que todo es esto yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía hay contra la bondad vendría la barboda por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que cuando te lo encuentres lo encuentres ay si ya puede que nunca más dejarnos la mala gente estoy y que la misma es demasiado que no me hagas no me hagas que no me hagas amigvalues la mala gente y que no me hagas que no me hagas que no me hagas que no me hagas ser mi querida otra vez y que solen ¿Qué es eso?